Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Vamos a iniciar, ¿verdad? Son las nueve y dos ya. Hay pocos participantes conectados. No sé si por cuestiones de clima, ¿verdad? Todos se van a poder conectar ya que en alguna zona de San Salvador y quizás fuera de San Salvador, pues también ha llovido bastante fuerte en el transcurso de la tarde, ¿verdad? Quizás fueron, fue poco tiempo el que llovió, pero fue bastante, bastante fuerte y quizás, pues pueda que en algunas zonas no cuenten con la energía eléctrica y por ende, pues no tengan, ¿verdad? El acceso a internet. Aquí llovió bastante temprano, pero gracias a Dios, pues se calmó la lluvia, ¿verdad? Se fue la luz unos minutos, pero regresó luego. Así es que, pues, podemos trabajar este día en la clase y continuar, ¿verdad? Con el desarrollo de lo que es la tercera sección. Y igual, ¿verdad? Si hay algunos participantes, pues que a lo mejor no puedan conectarse, pues recordarles que siempre la clase queda grabada, ¿verdad? Ustedes pueden verla después. Si en algún momento, pues, se da esa situación, ¿verdad? Vamos a iniciar entonces con el tema de este día. Tenemos bastante trabajo para este día, ya que son los, crear, creación de índices con vínculos. Podemos crear índices a nuestras hojas de cálculo de muchas maneras y vamos a tratar de ver lo más que podamos para esta clase, ¿verdad? Lo justo lo que les estaba comunicando, ¿verdad? De que hay algunos participantes que no se van a poder conectar. Por aquí me está escribiendo una de ellas, debido a que no cuenta, ¿verdad? Con energía eléctrica. Ya que se, pues, por la fuerte tormenta, ¿verdad? En algunos lugares, pues ya no regresa la energía, ¿verdad? Ahorita le contesto aquí y continuamos con la clase. Dice el tema, ¿verdad? Que les estaba diciendo que es acerca de la creación de índices con vínculos dentro de las hojas de cálculo. Por lo general, en un libro de Excel podemos tener alrededor de 255 hojas de cálculo, ¿verdad? Este dato, pues, es bastante exagerado, pero hay libros, ¿verdad? Que cuentan con más de 10 hojas de cálculo y esto, pues, lo que hace es que se vayan ocultando en la barra de etiquetas y que tengamos que utilizar, ¿verdad? Los botones para desplazarnos y poder movernos, ¿verdad? Y poder ver y abrir las hojas de cálculo. Entonces, una manera práctica de trabajar eso y de solucionarlo es crear un índice dentro de la primera hoja de cálculo. Y en las que ya pasan del 15 en adelante, pues, igual, crear vínculos, ¿verdad? O hipervínculos que le permita regresarse a la primera hoja o a la hoja donde tiene el índice. Veamos la información. Dice que el objetivo es dar a conocer a los participantes el uso de hipervínculos en las hojas de cálculo para navegar en el libro de trabajo. Cuando tienes un libro de Excel con una gran cantidad de hojas a las que deseas acceder rápidamente, es posible crear un índice en la primera hoja del libro que nos permita encontrar y activar fácilmente cualquiera de las hojas restantes. Crear índice de hojas. Lo más común, dice, es tener una hoja insertada al principio de nuestro libro donde colocaremos los hipervínculos al resto de las hojas. La creación del hipervínculo es muy sencilla ya que solo debemos hacer clic derecho sobre la celda indicada y seleccionar la opción de hipervínculo. Esto es a través del menú desplegable del clic derecho. Se mostrará el siguiente cuadro de diálogo de insertar hipervínculo y en el panel izquierdo debemos seleccionar la opción de a dónde queremos crear el hipervínculo porque en este caso dice lugar de este documento. Y hipervínculo podemos crear hacia página web, podemos crear en el caso el ejemplo que vamos a hacer hacia diferentes hojas de libro o incluso a diferentes partes dentro de una misma hoja de cálculo. Vamos a hacer varios ejemplos. Perdón, dice, este cuadro de diálogo nos permite crear un hipervínculo a una celda dentro de la misma hoja o a una de las hojas de nuestro libro que es precisamente la opción que utilizaremos en nuestro índice. Después de haber hecho la selección adecuada debemos hacer clic en el botón aceptar para crear hipervínculo. De la misma manera podemos insertar un vínculo en cada una de las hojas destino para que nos lleve de regreso al índice de manera que se facilite la navegación entre las hojas. Vamos a ver el video y posteriormente comenzamos a trabajar. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la creación de índices con hipervínculos. Cuando tenemos un libro de Excel con una gran cantidad de hojas de cálculo a las que deseas acceder rápidamente es posible crear un índice en la primera hoja del libro que nos permita encontrar y activar fácilmente cualquiera de las hojas restantes. Lo más común es tener una hoja insertada al principio de nuestro libro donde colocaremos los hipervínculos o vínculos al resto de las hojas. La creación del hipervínculo es muy rápida y sencilla y lo vamos a trabajar a continuación en este libro de trabajo en el cual tenemos las hojas de cálculo ya insertadas en el libro. Como lo puede ver aquí, tenemos los diferentes meses del año y luego posteriormente iniciamos con diferentes años. Al inicio he insertado una hoja a la cual he llamado índice en la cual voy a crear los diferentes vínculos hacia las hojas de cálculo de este libro. Cuando tenemos un libro con muchas hojas de cálculo, se activan estos botones en la barra de etiquetas que nos permiten desplazarnos de manera rápida sobre las hojas que se esconden a partir de las que ya no están visibles en el ícono de crear nuevas hojas. Comenzamos entonces. El ícono de vínculo se encuentra en la pestaña insertar. Una vez que hagamos doble clic sobre él, se abre el cuadro de diálogo de insertar hipervínculo. Primero tenemos que identificar que los vínculos que vamos a crear deben de ser dentro de este mismo libro de trabajo. Por lo tanto, vamos a activar la opción lugar de este documento. Ahora nos muestra los diferentes lugares, en este caso son las hojas de cálculo que contiene este libro. Vamos a seleccionar la primera hacia la cual queremos establecer este vínculo y va a ser hacia la hoja llamada enero. Ahora, en el apartado texto, debes escribir lo que quieres que se muestre para establecer ese vínculo. En este caso, voy a escribir el nombre de la hoja que se llama enero. Es muy importante nombrar a las hojas de cálculo con el contenido que éstas tienen. Hacemos clic en el botón aceptar y ahora vamos a probar nuestro vínculo. Como pueden ver, ahora estamos en la hoja de cálculo llamada enero. Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso, vamos a crear de nuevo el vínculo hacia la hoja llamada febrero. Primero la seleccionamos y posteriormente escribimos el nombre que queremos que funcione o que se active como vínculo. Hacemos clic en el botón aceptar y ya tenemos nuestro hipervínculo hacia la hoja del mes de febrero. Como puede ver, al hacerle un clic sobre ese vínculo, nos movemos hacia la hoja del mes de febrero. Debemos de continuar realizando este proceso hasta agregar los vínculos hacia cada una de las hojas que contenga el libro de trabajo. También puedes crear una hoja al final del libro que contenga los vínculos para regresar al inicio. Por ejemplo, estoy en la hoja 2017. Puedo crear un vínculo que me dirija al inicio del libro. En este caso, voy a establecer la hoja índice. Y lo tengo ya en la hoja llamada 2017. Como pueden ver, tengo los vínculos para ir y venir en este libro de trabajo. Y así, poder desplazarme de manera mucho más fácil y rápida. Este ejercicio lo puedes aplicar en esta plantilla de trabajo que encontrarás posteriormente a este video. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien, comenzamos entonces a practicar. Esta es la plantilla que se descarga, ¿verdad? Índice a las hojas de cálculo. Y aquí creo que tenemos ya el primer índice, enero, febrero. Vamos a ver, voy a continuar nombrando estas hojas. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Me voy a quedar por aquí por agosto. Y las demás se llaman hoja 9. Hoja 9, hoja 10, hoja 11. Muy bien, tenemos ahí variedad de hojas. En las cuales vamos a comenzar. A trabajar. Vamos a ver quiénes crearon ya los vínculos a las hojas y qué tipo de vínculos han creado. Vamos a ver los que trabajan por ahí a veces temprano, ¿verdad? O utilizan pues este tipo de vínculos. No sé si nos comparten por ahí cuántos tipos de vínculos ustedes utilizan, ¿verdad? Vamos a ver en esta hoja. Esta hoja creo que tenía lo que es imagen, ¿verdad? Sí, esta hoja creo que tenía un fondo. Aquí se lo podemos quitar. Yo creo que ya se lo quité aquí donde dice fondo. Ya que si le quitamos este formato de celda, ¿verdad? Y lo ponemos en la opción normal, por ahí le van a ver un fondo. Entonces, si ustedes se lo quitan, ¿verdad? Hay que quitarle la imagen que tiene de fondo también. Y pues le podemos dar otro color. Vamos a ver, voy a comenzar con esto. Índice a las hojas de cálculo y aquí tengo ya mi primer índice. Voy a trabajar diferentes tipos de enlaces hacia las hojas. Voy a comenzar con el tradicional, ¿verdad? Que se utiliza dentro de Excel. Podemos utilizar también una función que se llama hipervínculo, ¿verdad? Así es que vamos a trabajar, vamos a hacerlo aquí de diferentes formas. Vamos a comenzar a crear nuestros vínculos hacia las hojas de cálculo. Miren, en la pestaña insertar, ¿verdad? Tenemos el ícono de hipervínculo. Por aquí está el ícono de vínculo, ¿verdad? O también lo podemos utilizar a través de lo que es el clic derecho. Clic derecho en la celda, en el menú contextual que aparece, ¿verdad? Aquí en la última opción dice vínculo. Y comenzamos. En este momento solo vamos a trabajar lo que son vínculos, ¿verdad? Dentro de este documento. Con la función vamos a crear un hipervínculo para abrir un archivo o para enlazarnos hacia una página web. Entonces ahorita pues lo vamos a utilizar, ¿verdad? Aquí lo que es el lugar de este documento. Tenemos aquí las diferentes hojas de cálculo, ¿verdad? Que tenemos dentro de este libro. Entonces ya tengo un vínculo hacia la hoja de enero, voy hacia la hoja de febrero. La selecciono y en este apartado que dice texto, pues entonces ahí hay que colocar el texto que queremos que va a funcionar como hipervínculo. Esta parte es bien importante. Miren, escriba la referencia de la celda. Esta referencia de la celda se utiliza para establecer la parte de ese documento donde queremos abrir ese documento, ¿verdad? Pues por lo general ahí está seleccionada ya la celda A1 que es al inicio de la hoja. Pero más adelante vamos a hacer un ejemplo en donde tenemos información ya bastante dentro de una hoja de cálculo y entonces queremos caer justo en esa parte de esa hoja de cálculo, ¿verdad? Ese dato es el que se pone aquí, la referencia de la celda donde queremos caer. Como por ejemplo, esta es la hoja de febrero. Yo voy a hacer aquí el ejemplo, mire, quiero que me active la celda M200. Ahora, la información en pantalla es otra parte bien importante dentro de los hipervínculos. ¿Qué es lo que nos muestra en la información en pantalla? Esto se utiliza para personalizar de manera que cuando usted señale con el puntero del mouse el hipervínculo o esté a punto de abrirlo, no le aparezca todo en la dirección como el nombre de ese archivo, la unidad donde está guardada, sino que únicamente le aparezca una información personalizada. Esto se hace principalmente con los hipervínculos que se hacen hacia otros libros, ¿verdad? Ahí le muestra toda la dirección, dónde está guardado el nombre. Entonces, esa información es importante que la mostremos y de esta manera, pues, se personaliza. En este momento no la voy a personalizar, solo voy a trabajar con la referencia de la celda. Le hacemos clic en aceptar y aquí tenemos ya nuestro hipervínculo. Mira, celda M200. Por lo general, si no establecemos esto, ¿verdad? Voy a abrir el hipervínculo de enero, mire, para que usted vea a dónde cae el hipervínculo de enero en la A1, ¿verdad? Aquí abrimos, por lo general, todas las celdas en la A1. Pero cuando ya lo venimos a personalizar y venimos, esto, mire, este no lo tiene, este está, aquí está también, mire. La información en pantalla, eso es lo que se evita que le muestre, mire. No tenemos necesidad, ¿verdad?, de que se muestre toda esa información. Mire, dice que está en el disco local C, ¿verdad?, el usuario que es mío, ¿verdad? Este está en las descargas, se llama índice a las hojas de cálculo, es la copia 6, la extensión del libro, febrero. Ahí está la hoja hacia donde le va a enlazar, la celda que le va a abrir y dice haga clic una sola vez para seguir, haga clic y mantenga presionado el botón. Igual está este, mire. Vamos a personalizar, este, modificar. ¿Cómo modificamos un hipervínculo, verdad? No es necesario que lo eliminemos, sino que lo que tenemos que hacer es clic derecho sobre él y venir a modificar el hipervínculo. ¿Qué es lo que le quiero modificar? La información en pantalla. Ahora sí, se la vamos a poner. La información en pantalla, queremos que únicamente aparezca e ir a la hoja de enero. Mire, aceptar, aceptar. Ahora, cuando seleccionemos el hipervínculo, verdad, independientemente que lo abramos o no, pero que coloquemos el puntero del mouse sobre él, nos va a aparecer la información que nosotros escribamos en el apartado de la información en pantalla. Diferente es la información de este, en donde nos muestra toda la descripción completa que no nos interesa, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues personalizamos eso. La celda donde queremos que nos abra y la información que queremos que se muestre en pantalla. Voy a hacer un hipervínculo más hacia la hoja de marzo y posteriormente pasamos a hacer los otros ejemplos de hipervínculo. Vínculo, índice, dice aquí enero, febrero, el texto que quiero que aparezca, verdad, es marzo porque es la hoja de marzo. Está bien que me abra en la celda A1 porque no tengo información, pero ya lo vamos a ir a agregar. Y la información que quiero que me muestre en pantalla es ir a la hoja de marzo. Mire, aceptar. Este hipervínculo va para la hoja de marzo. Le hacemos clic en aceptar y aquí lo tenemos ya. Este sería el índice a las hojas de cálculo, ¿verdad? Con la herramienta de hipervínculo. Me voy a ir a la hoja de enero. Mire, en esta hoja de enero le voy a mostrar lo que es los hipervínculos con la función hipervínculo. Vamos a ver. Aquí vamos a utilizar la función hipervínculo para ya sea para crear un índice o ya sea para enlazarnos hacia otra. Vamos a ver, así lo vamos a dejar. Función hipervínculo. Muy bien. En Excel, mire, contamos con una función que se llama hipervínculo. y dice que crea un acceso directo o saltos que abre un documento guardado en el disco duro en un servidor de red o de internet. Vamos a ver. Lo que debe de llevar esta función son la ubicación del vínculo o en este caso es la ubicación, ¿verdad? Del archivo, donde se encuentra el archivo que queremos abrir con este hipervínculo. Tiene que agregar la dirección exacta. Entonces, una manera, ¿verdad?, de agregar la dirección exacta de un archivo, pues no es que nosotros la vayamos a copiar, no es que nosotros la vayamos, perdón, a ver y la escribamos, sino que voy a ver, voy a minimizar todo lo que está aquí. Una manera práctica es esta, mire, el archivo independientemente donde se encuentre, la tabla dinámica con fórmula, se llama, le hacemos clic derecho y venimos a copiar. Mire, la ubicación es en el disco local C con el usuario Elizabeth, ¿verdad? Y se encuentra en el escritorio. En las propiedades encontramos la dirección y nos venimos a pegarla dentro de la función. Ahora bien, al inicio de esta dirección tenemos que abrir comillas. Una vez que termina de agregar la dirección, tenemos que establecer el nombre y la extensión de ese archivo. Esto no lo dice aquí, fíjense, aquí debería de decir ubicación del archivo y el nombre, porque aquí cuando dice nombre descriptivo se refiere al nombre que va a estar visible para enlazar ese archivo, no al nombre del archivo. Después de la ubicación agregamos la pleca invertida con la tecla AL, ¿verdad? Más los números 92, podemos sacar esa pleca invertida y ahora tenemos que poner el nombre de ese archivo. El nombre de ese archivo es tabla dinámica con fórmula. Mire, solo la inicial es mayúscula, tabla dinámica con fórmula. Ahora, tenemos que agregar la extensión, ¿verdad? Cuando los libros de Excel están guardados como libros de Excel que no tienen, por ejemplo, macros, cuando ya tienen macros se guardan con otra extensión, ¿verdad? Cuando son plantillas se guardan con otra extensión, pero en este caso es un libro de Excel, ¿verdad? Con la extensión XLSX que es la extensión predeterminada para los libros de Excel. Ahora vamos a cerrar las comillas, hacemos, agregamos el punto y coma y ahora sí, mire, después de las comillas y el punto y coma, me está pidiendo el nombre descriptivo con el cual va a establecer ese hipervínculo. Únicamente le voy a poner tabla. Cierro comillas, cerramos paréntesis y aquí dice hemos encontrado un error, desea aceptar la corrección, le vamos a hacer clic en sí y vamos a ver, mire, cuando le aparece, esta es advertencia, ¿verdad? De seguridad, cuando por primera vez se abren los libros, abriendo dice, ¿verdad? Esto es igual por cuestiones de seguridad, cuando le aparezcan esos mensajes significa que le ha funcionado el hipervínculo y que lo está abriendo porque cuando no lo está abriendo pues tira un mensaje claramente de error que no se puede abrir ese archivo, ¿verdad? Y aquí está ya lo que es la hoja, ¿verdad? Esa hoja que se llama tabla dinámica en la cual pues tengo aquí lo que son los ejercicios de tabla dinámica. Así es entonces cómo se elaboran, ¿verdad? Cómo se crean los vínculos hacia archivos con lo que es la herramienta de la, 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 perdón, la, la fórmula, ¿verdad? En este caso de hipervínculo. No sé si les quedó claro o quieren que haga otro. Me dicen por ahí si les quedó claro todo lo que debe de llevar esta función o hacemos otro ejemplo. Me quedó claro. Muy bien, muchas gracias. Y los demás, ¿ya han practicado la función hipervínculo? Los demás utilizan la función hipervínculo y tenemos claro todo lo que debe de llevar esta función. Vamos a ver si responden aquí por el chat. Hola, dígame. Sí, aquí tengo yo una duda. Dígame. Para copiar la dirección del archivo, para crearle el hipervínculo, para abrirlo, y luego de copiar la dirección tenemos que agregar pleca y el nombre del archivo. Y el nombre del archivo seguido de la extensión que es xlsx. Cierra comillas porque las abrimos al inicio, ¿verdad? Antes de pegar la ubicación del archivo, abrimos comillas. Entonces la cierra después de colocar la extensión, pone un punto y coma y posteriormente pone el nombre que va a servir como hipervínculo. Voy a hacer otro ejemplo por aquí. Voy a hacer otro ejemplo por aquí. Vamos a ver. Hipervínculo, miren. Aquí, ¿verdad? Lo activo para ir a copiar. Voy a ir a copiar ahora la extensión de este, que se llama 1, miren. Propiedades, ¿verdad? Aquí en las propiedades, pues nos aparece toda la dirección. Y de esta manera, pues nos dejamos margen para nosotros equivocarnos, ¿verdad? En las plecas, en los dos puntos. Aquí, antes de pegar la dirección de ese archivo, abrimos comillas. Una vez termina la dirección de ese archivo, ponemos lo que es la pleca invertida, presionando la tecla AL y 92. AL 92 y con eso lo podemos agregar. Si no, también la pueden sacar con la tecla AL GR y la tecla donde está el signo de pregunta. Esa tecla tiene tres caracteres, que es el signo de pregunta, un apóstrofe y la tecla invertida. También ahí la pueden sacar. Ahora que ya hemos puesto la dirección, ¿verdad? De dónde está ese archivo, agregamos el nombre. Ese archivo, pues uno, le he puesto de nombre porque lo saqué para hacer unos ejercicios. Y ahí a la mano, pues solo lo separé. Uno, dos, tres, creo que están por ahí, miren. Uno, punto, xlsx. Cerramos comillas. Ponemos el punto y coma. Y ahora, pues establecemos el nombre que va a servir como hipervínculo. Voy a agregar la palabra uno para hacer referencia a ese archivo, ¿verdad? Hacemos clic en aceptar. Y aquí tenemos el hipervínculo. Siempre nos va a aparecer esta advertencia de Microsoft, donde nos dice de que algunos archivos pueden contener virus o ser perjudiciales para el equipo, ¿verdad? Pero si nosotros, eso más que todo sucede con los archivos descargados. Pero si es un archivo que es suyo, ¿verdad? Entonces tiene toda la confianza y lo abre. Aquí tenemos ya este libro, ¿verdad? Y me abre ya el hipervínculo. Y de esa manera, pues podemos comprobar, ¿verdad? Que el hipervínculo funciona. Aquí tenemos ya los dos hipervínculos con la función hipervínculo. Tenemos aquí el índice a las hojas. Tenemos los hipervínculos. Aquí voy a hacer, ah, en la hoja de... Vamos a ver, estamos en la de febrero. Es que me mueve al final, ¿verdad? Enero. En febrero vamos al inicio. Aquí voy a hacer otro tipo de hipervínculos. Podemos utilizar también para personalizar nuestros hipervínculos. o vínculos, lo que son botones o lo que son imágenes, ¿verdad? Esto, pues, le ayuda a darles como una mejor presentación, ya que no es una palabra, sino que es como un botón en el cual, pues, nos movemos hacia una dirección o hacia dentro de una misma hoja. En este caso, vamos a la pestaña insertar. En la pestaña insertar tenemos aquí lo que son el grupo de herramientas de ilustraciones y aquí tenemos diferentes formas como lo que son algunos rectángulos con los cuales podemos crear, ¿verdad? a través de una nube, a través de cualquiera de estas figuras que tenemos aquí, nosotros podemos crear un hipervínculo. Voy a venir a utilizar este rectángulo. Una vez que ya lo tenemos, ¿verdad? Lo podemos personalizar con lo que son el color que más nos guste y lo más importante, pues, podemos, ¿verdad? Crear el hipervínculo. Sobre él, vamos a hacer clic derecho y ahora la opción vínculo no está hasta el final, que se encuentra por aquí, por la mitad. Mira, vínculo y venimos a establecer. En el caso de los botones, de las formas o de las figuras, la palabra que se va a utilizar como hipervínculo está desactivada. Mira, no se puede porque como el botón es el que va a quedar activo, como hipervínculo le va a aparecer desactivado. ¿Hacia dónde queremos ir? En esta misma hoja que tengo de febrero, quiero irme a la A150. Mira, A150 en esta misma hoja de febrero. La información en la pantalla. Ir a la celda. Vamos a ver, vamos a agregar, lo que vamos a hacer es copiar ahí ventas de enero. Vamos a ir a pegar datos para que nos quede más personalizado. Venta de enero, aceptar. Tenemos aquí febrero en la A150, aceptar. Mira. Dentro de esta misma hoja, ¿verdad? Nos movemos de manera rápida a la celda 150. ¿Qué tenemos en la celda 150? Pues no tenemos nada. Pero ya vamos a ir a agregar información para que veamos. Si queremos personalizar ese botón, ¿verdad? Esa forma, haciéndola un poco más grande, pues entonces hay que hacerle clic derecho. Y dentro de ella, pues vamos a escribir, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a escribir? Solo para que ese botón nos diga hacia dónde nos movemos, porque en realidad, ¿verdad? No es que nos vamos a enlazar hacia otra hoja. Ir a ventas enero, creo que le pusimos. Y ahí tenemos ya nuestro hipervínculo a la hoja, a la celda, perdón, 150. Y vamos a pegar ahí, miren, la venta de enero, que es lo que tenemos en el libro, que abrimos, ¿verdad? Con el nombre de uno de hipervínculo. ¿Dónde estamos trabajando? Tengo un montón de libros abiertos. Aquí está, miren. Entonces aquí a la par, pegamos la información. Aquí está, miren. Dijo que no podía. Vamos a ver, 150. Aquí está. Entonces ahora sí, ya tenemos información en nuestro libro de febrero para que el hipervínculo nos lleve hacia estos datos y no veamos de que solo nos vamos hacia abajo por gusto. Mira, ya nos movemos hacia la fila, ¿verdad? Hacia la celda A150, pues, y aquí tenemos ya esta información relacionada con la venta del mes de enero. Ahora necesitamos un hipervínculo también aquí para subir, ¿verdad? Vamos a insertarlo. copiar, miren. Podemos copiar ese mismo objeto y nos venimos a pegarlo. Lo vamos a pegar como imagen. No, como imagen no, porque no vamos a poder escribirle. Lo vamos a pegar entonces aquí. Y aquí sí le podemos ya cambiar. Ir al inicio de esta página, ¿verdad? Si le hacemos clic, miren, el hipervínculo, al copiar uno de estos objetos se trae siempre el hipervínculo. Entonces lo vamos a personalizar haciéndole clic derecho, ¿verdad? Y vamos a buscar aquí la opción de editar hipervínculo. Porque en este caso no queremos que se vaya o que se quede en la fila 150, sino que lo que quiero es que se vaya a la celda A1, ¿verdad? ¿De qué hoja? De la misma hoja de febrero que es en la que estoy trabajando. Entonces ahora tengo el hipervínculo para ir a ventas de enero y tengo el hipervínculo para ir al inicio de esta hoja. Este es otro tipo de hipervínculo. Siempre con los objetos tenemos también la opción, ¿verdad? De crear lo que son con imágenes. Las imágenes nos podemos venir a la pestaña. Siempre en insertar, vamos a insertar una imagen en línea, ¿verdad? Se nos abre aquí el buscador BIN. Vamos a ver. Voy a buscar flores. Vamos a ver si podemos insertar esta imagen. Ahí está. A veces nos dan error las imágenes que no se pueden insertar, ¿verdad? Vamos a buscar otra entonces. Vamos a ver esta. Esperemos que sí. Ahí está la imagen. Es bastante grande, ¿verdad? Que las imágenes las vamos a reducir porque no queremos... No queremos una imagen grande utilizarla como hipervínculo, ¿verdad? Sino que solo como algo que adorna. Y de la misma manera, mire, sobre la imagen hacemos clic derecho. Clic en la opción vínculo, ¿verdad? Y a través de esa imagen, pues, nos vamos a mover hacia... Aquí lo quiero en la hoja de marzo. Aquí que sí me aparezca en la referencia A1 para moverme de una vez hacia la hoja de marzo. Igual, tanto en los objetos como en las imágenes va a encontrar desactivado la opción para poner texto. Y ya esta imagen funciona como un hipervínculo para irme a la hoja de... Lo que es marzo. Otro tipo de hipervínculo que podemos crear... Son los... Con los botones... De comando. Y estos se crean con macros. Mira, vamos a ir a ver este otro tipo de botones que se utilizan también. Esto, para trabajar este tipo de vínculos, tenemos que tener activa lo que es la pestaña programador, ¿verdad? Esta pestaña en algunas ocasiones no está activa, ya que es la que se utiliza para trabajar con macros dentro de Excel y para trabajar con lo que es el complemento de Visual Basic, ¿verdad? Entonces, si usted no la tiene activa, tiene que irse a la pestaña archivo, opciones y por aquí en los complementos, vamos a ver si nos aparece... Aquí creo que vamos a activar los complementos. Vamos a ver los complementos. Aquí nos vamos a ir, mire. Ah, bueno, aquí venimos a activar la herramienta de análisis, pero para activar esas pestañas... También tenemos que tener activa lo que es esa herramienta, ¿verdad? De Visual Basic, lo tenemos que tener como complemento para poderlo utilizar. Entonces, aquí está la pestaña, mire. Programador, ¿verdad? Si usted la tiene aquí sin un chiquecito, pues quiere decir que no está activa. Entonces, tenemos que activarla, ¿verdad? Para que nos aparezca, ya que ella, pues, no viene activada de manera predeterminada, como viene archivo, inicio y todas las demás. Se activa cuando ya lo vamos a utilizar. Dentro de esta pestaña tenemos aquí lo que es esta cajita de herramientas que se llama Insertar Controles. Entonces, con estos controles vamos a utilizar el botón, el primer botón que aquí nos muestra de los controles de formulario. Mire que se llama botón control de formulario. Le vamos a hacer un clic y se nos va a poner aquí ese signo más dentro del puntero del mouse y hemos dibujado un botón, ¿verdad? No va a estar visible hasta que ya le hayamos agregado la macro. Por ejemplo, aquí nos dice asignar macro, entonces nos venimos a hacer clic en nuevo. Y automáticamente se va a venir ya a trabajar a lo que es la ventana de Visual Basic. Y aquí lo único que tiene que agregar es el comando o la sentencia, ¿verdad? De llamar a la hoja. Y abrimos paréntesis, abrimos comillas. Y dentro de las comillas vamos a poner el nombre de la hoja a la cual queremos enlazar. Miren, aquí tengo todas las hojas. Miren, aquí me muestra los proyectos de Visual Basic. En este tipo de vínculos las hojas tienen que tener un solo nombre si no le da un error. Voy a hacer el vínculo hacia la última hoja que tiene nombre que es la de agosto. Agosto, cierro las comillas, cierro el paréntesis, coloco un punto y después escribo select, solo con inicial mayúscula. Cierro aquí o me vengo. Aquí lo podemos cerrar. Si estamos en la ventana de Visual Basic, aquí lo podemos cerrar. Aquí no necesitamos guardar. Bueno, venimos de una vez al icono aquí de Excel, ¿verdad? Pero para que no nos quede abierto, entonces lo cerramos de una vez. Y aquí tenemos ya nuestro botón de vínculos, ¿verdad? Con macros en el cual, ¿a dónde estamos trabajando? Ya me perdí en marzo. En el cual nos enlazamos hacia lo que es la hoja de agosto. Miren, que si lo podemos personalizar, bien pocos se pueden personalizar estos botones. Aquí donde al hacerle clic derecho, vamos a editar el texto, miren. Y aquí le podemos venir a poner el nombre de la hoja a la cual queremos enlazar, ¿verdad? Hoja agosto. Le voy a colocar de nombre para enlazar hasta la hoja de agosto. Quiero ver, editar texto, formato de control. Creo que solo le podemos dar color a la letra dentro de estos botones. No tenemos muchas opciones, alineación, tamaño, propiedades. No hay muchas opciones a la hora de trabajar con ese tipo de botones. Aquí nos va a quedar la letra, alineación, la alineación del texto, el tamaño. No hay opción para darle color a esos botones. Lo que se hace es colocarlos a ellos dentro de lo que es un formato de celdas para que ellos pues resalten, ¿verdad? De esta manera, miren. Ya de esta manera, pues ya ellos ya resaltan. Ya que son grises, entonces al colocarlos, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Ya ellos resaltan, ¿verdad? Lo que es el botón gris al colocarlos dentro de unas celdas que tengan relleno o que tengan estilos de celda. No sé si hay preguntas hasta acá, si estamos bien, si hemos entendido todas las opciones que podemos utilizar para crear los vínculos. Quiero ver, por aquí tengo este ejemplo. Miren, en este tengo los vínculos a las hojas de cálculo, los vínculos con formas. Miren, índice, septiembre. Tengo aquí las hojas, ¿verdad? Las flores que funcionan, los objetos que funcionan como vínculos. Están en enero. Vamos a ver aquí. Función, ¿verdad? Con la... Si queremos ver, miren la dirección, ¿verdad? De un hipervínculo a través de su fórmula. Pues entonces le hacemos clic a la celda sin abrir el hipervínculo. Y aquí vemos toda la dirección que contiene. Este hipervínculo enlaza con lo que es, ¿verdad? El navegador me abre la página de Google, ¿verdad? Ya que lo que tiene es la dirección de Google. También lo podemos hacer con lo que es la función de hipervínculo. Ir a Google. También dice este. Podemos hacerlo hacia lo que son documentos PDF, ¿verdad? No necesariamente va a ser hacia libros de Excel. Con esta función puede extenderse, abrir todo tipo de documentos, ya que este es un documento PDF. Tenemos el vínculo con la herramienta normal de hipervínculo, ¿verdad? Estos son vínculos dentro de la misma hoja. Miren, tal y como se lo mostré en el ejercicio, ¿verdad? Nos lleva hacia la celda 105. Y aquí tenemos el vínculo para ir al inicio. Aquí también está. Inicio, ventas de marzo. Esta está en la celda A100. Miren, cada uno de ellos está a una gran distancia. Y este se encuentra en la columna Z5000. Miren. Aquí lo tenemos. Y en cada uno de estos datos, pues, tenemos siempre el vínculo para ir al inicio, a la 1. Donde tenemos los vínculos para movernos hacia esos datos, ¿verdad? En esta hoja de mayo, miren, son los botones con programación, botones de comando, botones con macro, ¿verdad? Este me va a llevar a la hoja. Ah, bueno. ¿Por qué no funcionan estos botones? Miren, les voy a explicar. Estos botones no funcionan cuando guardamos un libro con la extensión de XLSX. Ya que estos botones son botones con macros, entonces, tiene que guardar el libro, ¿verdad? Con lo que es la extensión. A ver, se lo muestro. Nos vamos a archivo, guardar cómo, examinar. Y aquí donde dice tipo, tenemos que elegir, ¿verdad? El formato de libro de Excel habilitado para macros. Miren, al guardarlo con este formato, ¿verdad? Ya no es el formato XLSX, sino que es otro formato con el cual cuando usted abra un libro que contiene macros, esas van a funcionar, ¿verdad? Pero si tenemos los botones con macro y no guardamos el libro con la extensión de habilitada para macro, entonces, este no nos funciona, ¿verdad? En el ejemplo que yo hice ahorita, ¿por qué sí me funciona? Porque aún no lo he guardado, ¿verdad? Lo tengo abierto y por eso me está funcionando. Pero si yo lo guardo como un libro normal y posteriormente lo abro, en ese momento ya va a dejar de funcionar los botones con macros. No sé si hay dudas o preguntas o estamos bien con todas estas formas que hemos visto de crear el índice, ¿verdad? Con la función de utilizar los hipervínculos con imágenes, con los objetos y con la hoja, con los botones, perdón, de programación. ¿Todo está claro? Todo está muy claro, dice Laura. Muy bien, Laura, gracias. ¿Los demás? Sí. Todo claro, dice Ángel. Si está claro, dice Adonillas también. Gracias. Gracias. Ya los que están ahorita trabajando para guardar macros. Criscia, muy bien, se la muestro de nuevo. Archivo. Espérenme, William dice sí, muy bien. Archivo. Guardar como. Examinar. Y en el cuadro de diálogo de guardar como, vamos a buscar la opción que dice libro de Excel habilitado para macros. Si ese libro tiene macro, ¿verdad? O sea, ya sea guardadas con la grabadora de macro que usted ha guardado un proceso, ya sea que ha utilizado esos botones de comando, ya sea que ha creado un formulario con macros. Entonces, ese archivo tiene que guardarse con ese formato de libro habilitado para macro, para que cuando lo abra, eso pueda ejecutar las macros. De lo contrario, las macros se deshabilitan. Este libro, si yo no lo guardo habilitado para macro, cuando yo lo... Gracias, muy bien, Criscia, también a usted por preguntar, ¿verdad? Este libro, si yo no lo guardo con esa extensión de habilitado para macros, como tiene este botón con macro, cuando yo lo abra, pues simplemente él no funciona, ¿verdad? Anotaron la sentencia para crear este tipo de botones. Todo, ¿verdad? Muy bien, entonces estas son las diferentes formas que podemos utilizar en Excel para trabajar con vínculos, con hipervínculos, y hemos visto bastante, ¿verdad? Ahora, pues ya no vamos a tener nuestros libros sin índice, aunque en los libros formales usted lo que tiene aquí es todo el nombre, ¿verdad? De la información que tiene cada una de las hojas de cálculo y desde ahí, pues ya se va, ¿verdad? Uno aquí, pues en la práctica lo personaliza y todo con imágenes y todo esto, pero en realidad en los libros formales únicamente aparecen el contenido de las hojas, ¿verdad? Pero sí, sí ayuda bastante en los libros que son un poco extensos. Como le digo, aquí podemos tener 250 hojas de cálculo y ya a partir de cuánto se comienzan a ocultar. Mire, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. A partir ya de la número 12 se comienzan a ocultar. Entonces, desde ahí ya podemos crear el índice que nos permita enlazarnos de manera rápida con las hojas que están ocultas en la barra de etiquetas. Tenemos laboratorio para este día. Vámonos a la plataforma para ver cómo estamos. Este laboratorio lo hicimos el día de ayer, ¿verdad? Teníamos aquí todas estas preguntas. Tenemos ahora laboratorio. Mire, este es el segundo, tercero. Entonces, no tenemos el jueves. Qué bien. Veamos si en este está la información de estos hipervínculos. Sí, mire. Y así dejamos ya todo terminado. Aquí estamos hablando de proteger hojas, que son las opciones que vamos a ver el día de mañana. Pero igual, ¿verdad? Lo podemos resolver desde ahora. Así llevamos ya adelantado para terminar ya el día jueves. Dice laboratorio número dos de la tercera sección. Dice los hipervínculos en Excel se pueden utilizar para desplazarse de manera rápida en las diferentes hojas de cálculo del libro. Sí, ¿verdad? Eso es verdadero. Para eso se utilizan los hipervínculos en Excel para desplazarse de manera rápida en las diferentes hojas de cálculo. Vamos a ver, dijimos que es verdadero. La pestaña en la que se encuentra la opción para crear hipervínculos, ¿verdad? Ahí lo acabamos de estar viendo. Vimos que es la pestaña insertar, ¿verdad? No está en inicio. Está en la pestaña insertar y por lo general los utilizamos a través del menú contextual del clic derecho. Es una de las opciones para proteger los libros de Excel en la que se indica que el documento está terminado. Mire, estas tres y cuatro son del tema que vamos a trabajar el día de mañana. Dice es una de las opciones para proteger los libros de Excel en la que se indica que el documento está terminado. Y es la opción marcar como final, ¿verdad? Que lo único que hace es que aparezcan deshabilitadas las opciones para editarlo. Pero si las personas le deshabilitan esta opción, pues igual lo pueden modificar. Es la ruta o procedimiento que debemos seguir para configurar las opciones de proteger libro. En la pestaña archivo, en la opción de información, ahí tenemos todas las opciones para proteger nuestro libro. Este es el tema que vamos a trabajar el día de mañana. Mire, se llama seguridad en los libros. Y pues mañana lo vamos a ver, ¿verdad? Así es que hemos terminado la clase de este día. Gracias por su tiempo, ¿verdad? Por su participación. Que pasen una feliz noche. Y nos conectamos de nuevo el día de mañana, ¿verdad? Siempre a las 9 de la noche para continuar con el desarrollo de este curso de Excel Intermedio. Así es que buenas noches. Bendiciones para cada uno. Y nos conectamos de nuevo a la clase el día de mañana. Buenas noches a Donillas y buenas noches para todos. Gracias. 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 Gracias.